El tiempo de cambiar y dejar lo malo atrás Una nueva dirección, con el viento a tu favor Tu sonrisa dice adiós, a los miedos y al dolor Solo tienes que intentar, con tus sueños Vamos a volar No desistas, no te rindas, sigue hasta el final No desistas, no te rindas, solo cantarás sin más I feel alive, I feel alive, baby I feel alive Yeah, 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 yeah I feel alive, I feel alive, baby I feel alive Sigue el ritmo Eo mundo, evita intensa Evita intensa Hoy mejor que ayer y mañana no lo sé Si amanece el cielo gris, trataré de estar feliz Tengo escrito en un papel, si te caes ponte de pie Todo puedes alcanzar, pon tus sueños a volar No desistas, no te rindas, sigue hasta el final No desistas, no te rindas, solo cantarás sin más I feel alive, I feel alive, baby I feel alive Yeah, 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 yeah I feel alive, I feel alive, baby I feel alive Sigue el ritmo Eo mundo, evita intensa Keep, keep, keep on movin' I feel alive, I feel alive Baby, I feel alive Yeah, 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 yeah I feel alive, I feel alive Baby, I feel alive Sigaritmo Te seguiré si me lo pides No habrá distancia entre tú y yo Bailarte hará sentirte libre Saltar al vacío, gritar sin temor I feel alive, I feel alive Baby, I feel alive Yeah, 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 yeah I feel alive, I feel alive Baby, I feel alive Sigaritmo I feel alive I feel alive Baby, I feel alive Yeah, 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 yeah I feel alive I feel alive Baby, I feel alive Sigaritmo Baby, I feel alive Baby, I feel alive You're alive he's broken Gracias por ver el video.